Lo contesto otro día. Yo no sé si un hombre como usted, Antonio, tiene algún tipo de problema. Yo a día de hoy no tengo problema. Pues esto es muy bueno. A ver, desde una vuelta vamos a ver esta figura si no tiene que hacer... A ver, a ver, vuelvo, vuelvo. Venga, venga, camine, camine, camine. No hay ningún problema. Yo creo que un poco tendría que hacer de gimnasia, ¿no? No, 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 yo lo veo muy bien. Una persona que se ve que hace deporte, que se cuida la alimentación, ¿verdad? Sí. Algunas veces nos podemos pasar en algunas cositas, pero bueno. ¿Por qué te has puesto estas gafas? ¿Que no querías que no ve de María? ¿Te viera los ojos o qué? No, porque me la ha dejado una amiga mía. ¿Una amiga te ha dejado? Claro. Claro. ¿Que te ha dejado cómo? Claro, para parecer más exapil. Digo, déjame la gafa que me ha dejado. Ah, creí que te había dejado, que te había abandonado. No, no, no. ¿No? ¿Os gusta la gafa, no? Pues sí, da... A mí me encanta. Ese color rosa que hay aquí da como un exapil. Da como un exapil. Pues a mí me encanta ese toque mágico que hay. Sí, sí, sí. Queda perfecto. ¿Quieres ir a la conferencia, por favor? Vamos. Vamos. ¿Vamos? Pues vamos. Siempre va bien. Aunque no se tenga problemas para poderse... Pues estar mucho mejor todavía. Y si hace falta, al final de la conferencia, que te cante una canción. Pues estaría divino, estaría divino. Yo te canto lo que haga falta. Bueno, a mí y a los miles que vengan. Por supuesto. Antonio, mira, que Nube de María les va a enviar sus energías espirituales. Muchas gracias para todos. Gracias. ¡Family hipster! ¡Achilipum, ponchere! 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 A las tres de la mañana me vinieron a llamar. Y estando con mi gitana, me tuve que levantar. ¡Achilipum, ponchere! 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 ¡Fuerte aplauso! ¡Que suene! ¡Ay, mi gitano! Mira, escucha Este es Pepe Blanco Me encantaba a Pepe Blanco A su gitano señorito Como yo, gitano señorito ¡Vale, mira, mira! ¡Ven, baja conmigo! ¡Arriba! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Vale, qué tal! ¡Vale, qué tal! ¡Vale, qué tal! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Con alegría! ¡Tú eres el gitano, gitano señorito! ¡Vale, vale, gitano! ¡Hala! ¡Vale! ¡Vamos! Pepe Blanco En este programa recordamos a Carmen Morel y a Pepe Blanco En este caso, hoy, al gran Pepe Blanco ¿Te parece bien? Y tanto, ya lo creo Porque este hombre cantaba Magnífico ¡Vale, vire, vire! ¡Súbela, súbela! ¡Ole! ¡Ole! A ver cómo bailas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, monida! ¡Ola! ¡Ola! ¡Ola ahí! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahí está él! Pepe Blanco ¡Gracias!